En tus brazos En tus brazos abrigados Siento la luna en mi interior Todos estos años por los que he pasado Has sido tú mi inspiración Tu esfuerzo y tu educación Tus raíces en mis penas No caben en una canción Nunca quise provocar tu pena Pero la inmadurez Y también a la vez la eterna Tentación de llegar más allá Sin pensar en nada más Fruto de tu sangre Pase lo que pase Mi corazón late por ti Espero no sea tarde Para poder devolverte Cada segundo de amor De tiempo y dedicación Curaste mis heridas Me mostraste la vida Cuando no sabía ni entendía A este cruel mundo Y en la agonía Del día a día Intentando no mirar atrás Dejando el pasado a donde está Te agradezco por tu comprensión Tu lecho siempre ha sido el mejor lugar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.